Tienes un invisible sobre la almohada Y tú estás tan invisible a mi alrededor De a poco se cuela el día sobre tu cama Y yo solo a pocas cuadras con este amor Quiero salir, salta mi corazón Salta de la emoción de estar con vos Quiero vivir solo del corazón Llorar de felicidad, de tanto amor Margaritas en el río Salió el sol y hace frío Está el sol y hace frío Margaritas junto al río Y yo con estas locas ganas de verte Y solo puedo pensar, solo en quererte Que chico le queda el mundo Es de mi corazón Que crece, se mueve y salta con este amor Margaritas en el río Margaritas en el río Margaritas y hace frío Salió el sol y hace frío Margaritas junto al río Margaritas junto al río Margaritas en el 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 río Quiero vivir y estar con vos Margaritas en el río Sale el sol y hace frío Está el sol y hace frío Margaritas junto al río Margaritas en el río